Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de la Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la Ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Le recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente de acuerdo al riesgo considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Las brigadas toda una vida, Manuelas, médico del barrio, del IES y mis mejores años están visitando a los compatriotas más vulnerables. Lo repito, es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático, quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Y por supuesto la higiene personal, lavándose bien las manos. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos. Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. Ecuatoriano, cumple con las recomendaciones. Si te contagias, no pongas en riesgo a quienes más quieres. Desde Boyaquil, la ministra de Salud va a ampliar los detalles de la emergencia, de esta emergencia sanitaria. Por favor, Catalina. Buenas noches, señor presidente y ecuatorianos. Les informo que desde que surgió la amenaza del coronavirus a escala mundial, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, actuó con base en los protocolos y medidas de prevención recomendados por los organismos internacionales. La emergencia sanitaria nacional nos permitirá reforzar acciones que nos ayuden a mitigar la expansión de la enfermedad en el Ecuador. Entre las acciones que tomaremos están implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado siete más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Mantendremos activada la mesa de salud donde las diferentes instituciones del Estado coordinamos de manera articulada el trabajo que se ejecuta a nivel nacional y local. Continuaremos sumando y profundizando esfuerzos. Sin embargo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave. Recuerden que las medidas de prevención son vitales para mitigar la propagación del virus en el país. Las acciones que tomaremos están implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado siete más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes el laboratorio de esta entidad en Quito, también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Aproximadamente 400 mil personas usan a diario el sistema de transporte masivo Metrovía en Guayaquil, tras hacerse público el primer caso de contagio por coronavirus en el país. La Fundación a cargo ha implementado varias acciones para prevenir su propagación en el interior de las unidades y de las estaciones. Contratar enfermeras para que den charlas a los usuarios. Hemos puesto en todos los baños y en todas las paradas este tipo de dispensadores de gel antiséptico. Pero otra historia es la que se cuenta desde el agosto de los usuarios. No ha puesto ningún tipo de señalíticas ni un poco de pruebas de los gels antisépticos que hay que tener. No hay para echarse en las manos el gel, no sé qué está pasando. En los institutos de educación superior las clases no han parado. En la Universidad Espíritu Santo, donde estudian un poco más de 5 mil personas, se han tomado varias previsiones. Carteles informativos y dispensadores de gel antibacterial se pueden encontrar en los pasillos, áreas abiertas y cerradas. Tenemos cerca de 150 distribuidores de desinfectantes. En la otra cara de la moneda se encuentra la Universidad Estatal de Guayaquil, con más de 70 mil estudiantes, la más grande del país. Aquí hay incertidumbre por la falta de información. Por parte del profesor no han dado mucho. Aparte sí, pero dentro de la universidad todavía no han dado ninguna información sobre eso. En tanto que su rector explica que sí se han tomado varias acciones. Se parte desde la prevención los métodos de asexia, de limpieza, de desinfección. Reconoce, sin embargo, que hay varias tareas pendientes. ¿Se han instalado dispensadores de desinfectantes? Bueno, sabemos que en el color está agotado. Hemos tratado de conseguir en todos los medios y no hay desinfectantes. Lo que se recomienda es lavarse las manos. En la facultad de medicina hay una preocupación particular. ¿Qué pasa con los estudiantes que cumplen internados en los diferentes hospitales de la costa? Carecen de materialidad, de mascarillas N95, de batas, de botas, desechables, por lo cual hemos solicitado a la Universidad de Guayaquil que a su vez ellos puedan primero proteger a los estudiantes de internado. Las autoridades de las universidades consultadas aseguran que la continuidad de las clases está sujeta a las disposiciones que desde el Ministerio de Salud se emita. Mientras tanto, coinciden, las actividades se desarrollan con normalidad en medio de lo que es ya una pandemia. En las próximas horas, cada ministerio va a ir regulando lo que le corresponda, porque todas estas, todas estas prevenciones, todas estas medidas tienen relación con distintos ministerios y cada ministerio va a regular en las próximas horas lo que le corresponda. Pero repito, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, lo que corresponde en el Ecuador y en el mundo como consecuencia de la declaratoria de una pandemia, lo que corresponde es extremar nuestras medidas, subir las alertas y eso es lo que estamos haciendo. Hasta el día de ayer hemos tenido medidas de restricción y de prevención solamente en la provincia en la que se produjo la mayor cantidad de contagios, que es la provincia de los ricos. Hoy varias de estas medidas van a extenderse a todo el país y también vamos a tomar medidas adicionales. Quiero anunciarles ahora de qué se tratan estas medidas y desde cuándo empiezan a regir. La primera medida es la restricción para pasajeros que durante los últimos catorce días hayan estado en los siguientes lugares. No solamente que vengan de ahí, sino que durante los últimos catorce días hayan estado en los siguientes lugares. Las provincias de Hubei y Guangdong y la República Popular China. Las provincias de Hubei y Guangdong y la República Popular China. El Reino de España. La República de Francia. La República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Todas las personas que a partir de la medianoche de hoy ingresen al país y durante los últimos catorce días hayan visitado cualquiera de estos países tendrán que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador y es un aislamiento al que deberán someterse en sus respectivos hoteles para las personas que no tengan estas condiciones de aislamiento domiciliario. Estas personas tienen que reportar por supuesto el lugar en el que van a cumplir su aislamiento para que el Ministerio de Salud pueda realizar un monitoreo. Luego de esos catorce días de aislamiento podrán desarrollar sus actividades normales en el país si en esos catorce días no han mostrado ningún síntoma de estar contagiados con coronavirus. Desde el primer caso que tuvimos en el Ecuador se suspendieron los eventos masivos, los eventos públicos en la provincia de Los Ríos. Originalmente en Guayas y Los Ríos porque no teníamos claro cuál era el cerco epidemiológico pero una vez que ya se pudo hacer ese cerco la restricción se mantuvo en la provincia de Los Ríos. Hoy esa restricción se amplía a todo el país a partir de la medianoche de hoy. A partir de la medianoche de hoy ya no se van a permitir los eventos públicos masivos. ¿A qué nos referimos con eventos públicos masivos? Eventos de más de mil personas en donde las personas se encuentren a menos de dos metros de distancia entre ellas. La recomendación más importante además del lavado de manos que hace la Organización Mundial de la Salud es la distancia entre las personas. Evitar el contacto con otras personas. Esta es la distancia que marca la Organización Mundial de la Salud como la distancia aconsejable. Ahora, seguramente ustedes tendrán muchas preguntas sobre qué tipo de eventos. Los eventos que reciben permisos, autorización de intendencias de la gobernación, de cada gobernación del país, desde hace varios días ya no estamos otorgando permisos para nuevos eventos. Precisamente porque nos venimos preparando para un escenario que se agrava. Eso es lo que ha pasado en todos los países del mundo y eso es lo que deberíamos esperar que suceda en las próximas semanas en el Ecuador y hay que estar listos para ese escenario. Ya no habíamos dado permisos para nuevos eventos en los últimos días. Hoy, incluso para los eventos que ya habían recibido permisos, estos permisos se suspenden. No hay autorización para los eventos masivos en todo el país. Y eventos masivos son aquellos que tienen más de mil personas. Hay eventos que son masivos y que no piden una autorización porque son una fiesta popular, tal vez una fiesta barrial. Lo que pedimos en esos casos es que cada persona, que cada organización se abstenga de hacer estos eventos, que no los convoque. Me refiero a los eventos que no necesitan autorización estatal, pero que dependen de cada una de las personas o de las organizaciones. Hemos dado también la instrucción, al menos en el Ejecutivo, de que los eventos de rendición de cuentas, los eventos grandes, los eventos con invitados, dejen de realizarse también desde la medianoche de hoy. Hoy se van a dar los últimos que teníamos planificados, pero la consecuencia de la emergencia sanitaria es que desde la medianoche de hoy ya no vamos a tener estos eventos. La visita del gobierno a diferentes lugares del país, como ustedes han visto como brigadas, las brigadas se suspenden, excepto las brigadas médicas. Se mantienen las brigadas médicas, la visita de los médicos, del Ministerio de Salud, del Programa Médico del Barrio, de los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se mantienen. Son visitas que van a tener precisamente un enfoque de prevención, de información a la ciudadanía y también, como ustedes saben, en muchos casos de atención domiciliaria de personas sospechosas que tengan los síntomas y que se haya comunicado antes, al 171. Ojo con esto, ha resultado en las últimas semanas una medida de prevención clave para evitar que tengamos mucha gente acudiendo a los centros de salud. Esta primera evaluación, esta llamada telefónica al 171. Por favor, a todas las personas, la primera llamada, el primer contacto, la primera alerta es a este número de teléfonos, de tal manera que no congestionemos los centros de salud y que podamos concentrarnos en aquellos casos más graves. Como ya lo dijo ayer la Ministra de Salud, hemos incrementado las capacidades de atención a 22 hospitales en el país. Hay 22 hospitales en el país que están listos para atender los casos y también estamos listos para que dos de estos 22 hospitales se conviertan en centros exclusivos de atención en este tipo de contagios y es que esto llegara a ser necesario. El Instituto de Salud, el INSPI, que es el que está haciendo las pruebas para el coronavirus, está listo para no solamente hacerlas en Guayaquil, sino también en Quito a partir del día lunes próximo. En ambos laboratorios, en Quito y en Guayaquil, se va a entrenar y a certificar laboratorios de las universidades en un primer momento para que quienes estén autorizados y reciban el entrenamiento necesario, también puedan aplicar pruebas a las personas. Una medida importante para evitar la expansión del virus es que quien está contagiado lo sepa y lo sepa de manera temprana. Así lo han hecho algunos países, hay que aprender de estas experiencias. La próxima semana vamos a empezar a calificar, a certificar, a entrenar laboratorios para que puedan las personas someterse a pruebas rápidas y a pruebas que no dependan solamente del INSPI, que tenemos la precaución de no saturarlo para que podamos enfrentar esta crisis. Mientras se analiza la evolución del virus, la ministra en unos momentos, la ministra de educación, la ministra Kramer, les va a explicar en qué hemos venido trabajando. El ministerio de educación ha trabajado ya en una plataforma informática que permita atender esta emergencia con el impacto, con el menor posible para los estudiantes. Tenemos una plataforma que está lista para empezar a operar el día lunes, en lo que se refiere por supuesto a educación que depende del ministerio. En los casos de las universidades ya habían recibido un pedido de tener sus plataformas listas para poder impartir clases en línea y estar preparados para cuando la emergencia escale de la manera en la que lo ha hecho el día de hoy. Desde hace varios días hemos estado también con precauciones especiales en los terminales terrestres. Estamos haciendo desinfecciones permanentes en los terminales terrestres. Nosotros tenemos 51 terminales terrestres relacionados con la autoridad de tránsito y transporte en donde hemos estado trabajando en desinfección. Varios municipios se han sumado ya a tomar estas medidas en el transporte público. Hacemos un nuevo llamado a los municipios sobre todo para la desinfección permanente de los vehículos, de los de medios de transporte público, porque ahí tenemos factores de contagio que en los que también tenemos que actuar. Estas son las medidas que por el momento implica la declaratoria de emergencia. Quiero también informarles algo. Los eventos más concurridos que están previstos en el Ecuador para los próximos días son los eventos relacionados a la Semana Santa. Caminatas, procesiones, diacrucis, misas. Este tipo de eventos no se pueden prohibir, no requieren permisos, pero sí hacemos un llamado para que se analice cuáles de esos eventos pueden evitarse, cuáles de esas aglomeraciones pueden evitarse. En las últimas horas he mantenido conversaciones con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para decirles que desde los medios públicos, tanto desde la televisión como desde la radio, vamos a brindar todas las facilidades para que, por ejemplo, estas celebraciones, las misas, los cultos, se transmitan a través de los medios públicos y evitemos la movilización de decenas de miles de personas que tienen esta costumbre asociada a la fecha que estamos viviendo en el país. Esta sugerencia o esta opción se ha recibido con buenos ojos y esperamos que en las próximas horas nos comenten cuál es la decisión que va a tomar la conferencia episcopal para minimizar las posibilidades de contacto con personas que estén contagiadas. Finalmente, quiero insistir en algo que fue el punto central de la intervención del presidente de la república la noche de ayer. Esta crisis tiene mucho que ver con nuestra disciplina y con el autocuidado. No podemos imponer un toque de queda y tener un policía al lado de cada casa, pero quienes tenemos un miembro de nuestra familia que supera los 60 años, más todavía si es que hay enfermedades preexistentes, debemos tener la precaución de que no salgan de sus casas. La población que está más expuesta a este virus es la población que está por encima de esa edad y debemos tomar precauciones como personas, como familia y como comunidad. Las medidas que dependen del gobierno las estamos tomando. Hemos procurado y vamos a seguir haciéndolo. Hemos procurado y vamos a seguir haciéndolo. Tener un equilibrio entre tomar las medidas y tener las precauciones y al mismo tiempo no sobre reaccionar para evitar que el pánico cause más problemas que el virus. Pero por supuesto que estamos enfrentando una crisis grave y el hecho de que haya escalado a una pandemia ya implica que también escale nuestras medidas de protección y de prevención. Finalmente, lo que tiene que ver con partidos de fútbol, de básquet, campeonatos deportivos. Pueden jugarse sin público como se está haciendo ya en otros países. Cada partido, cada federación tomará la decisión si seguir adelante con sus campeonatos, pero si es que decide seguirlos jugando, tiene que jugarlos sin público porque de lo contrario no podremos tener control sobre espacios que también son muy concurridos como son los escenarios deportivos. Estas son las medidas que implica la declaratoria de emergencia sanitaria. Como les he dicho antes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, las Intendencias, Migración, la Cancillería, cada uno de nosotros va a convertir esto en una declaración formal, por lo tanto, con peso legal, en las próximas horas y ustedes lo conocerán, pero en términos generales y para que la ciudadanía pueda organizarse, estas son las implicaciones de la emergencia sanitaria decidida la noche de ayer por el presidente implementada por la Ministra de Salud. Suspenden las clases desde mañana y a partir del día lunes están habilitadas la plataforma. Estamos trabajando y hemos venido trabajando durante todo este tiempo en campañas de prevención y en los protocolos como ustedes también conocen y estamos listos para empezar a ofrecer todo tipo de apoyo pedagógico a nuestros estudiantes de la plataforma. Aparte de eso, vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Por lo tanto, también los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias, porque necesitamos todo su apoyo, tanto para las planificaciones como para la tutoría y evaluación y retroalimentación de los trabajos pedagógicos de nuestros estudiantes. Se irá con ellos manteniendo la comunicación directa a través de zonas, distritos y cada unidad educativa que mantenemos en red, la comunicación a través además de los comités de gestión de riesgo, iremos definiendo exactamente horarios, deberes, responsabilidades a medida que se va desarrollando todo esto. Y por otro lado, decirles que nuevamente infórmenos a la unidad educativa donde su hijo acude cualquier novedad, sean solamente quizás riesgos de contagio o que tiene síntomas o que incluso necesitan apoyo psicopedagógico, emocional o de necesidades especiales. Nuestro personal del Ministerio de Educación en todas sus áreas está listo para darles este apoyo y tenemos abierta la línea mil ochocientos educación, línea gratuita para problemas específicos de educación. La número ciento setenta y uno les va a ayudar muchísimo, como lo he hecho hasta ahora, en el tema de salud. Para educación y preguntas específicas de deberes, tareas, tutorías, etcétera, por favor, mil ochocientos educación. Bien, compañeros, vamos a iniciar la ronda de preguntas, por favor, vamos presentándonos el medio al que representamos y para quién va dirigida la pregunta. Gracias. Muchas gracias, buenos días, ministra. Ministra Romo, por favor, queríamos saber exactamente cómo realizarán ustedes este cerco de las personas que llegan desde las, los países que usted ha mencionado que son aquellos que tienen mayor nivel de contagio, mayor número de contagio. ¿Cómo lo harán? Es decir, el momento que llegan a los aeropuertos, a los puertos de ingreso, ¿cómo se realizará esto? Y además, considerando la posibilidad de que muchas personas puedan querer no respetar este cerco, este aislamiento, ¿cuál podría ser la sanción? ¿De qué manera se va a realizar el control? Y otra cosa, en la mañana decía el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que para la UCI, la unidad de cuidados intensivos, únicamente se tendrían entre doscientas y trescientas camas. ¿Qué pasa en un supuesto en el que existe un contagio? ¿Cómo van a reaccionar desde acá cuando no hay suficientes unidades, tampoco respiradores? En sí, el tema médico, gracias. Lo primero sobre los controles. ¿Cuál es exactamente la falta, la contravención, el delito que viola su orden de aislamiento? Aislamiento preventivo obligatorio, es exactamente el nombre de esta medida. Aislamiento preventivo obligatorio, el que tendrán los pasajeros de otros países. En primer lugar, en el ordenamiento ecuatoriano, no existe un tipo penal relacionado exclusivamente con el contagio en salud. Entonces, esto se enmarca en una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Este es exactamente el marco legal en el que vamos a funcionar. ¿Cuál es la autoridad competente? A través de sus instrumentos jurídicos, el Ministerio de Salud convertirá a cada médico del país en una autoridad competente para ordenar el aislamiento preventivo de las personas de las que se sospeche contagio. Entonces, tendremos un equipo de médicos en el aeropuerto para que las personas que cumplan con estas condiciones que se han explicado reciban una orden de un aislamiento preventivo obligatorio firmada por un médico. Esta orden tiene una fecha de inicio y una fecha de fin catorce días después. Se tiene que registrar el lugar en el que se va a dar el aislamiento y en el lugar en el que se va a dar el aislamiento haremos controles aleatorios. No vamos a poner pues un policía, un militar, un médico, un inspector en la puerta de las casas, pero sí vamos a hacer controles aleatorios para saber que se está cumpliendo con este aislamiento. Todos van a recibir un instructivo sobre cuáles son las reglas a seguir, porque si el aislamiento es un aislamiento domiciliario, esta persona estará conviviendo con otros ciudadanos, con otras personas que también se exponen a un eventual contagio. Entonces, las personas que compartan vivienda, habitación, con quien esté en aislamiento, recibirán instrucciones sobre cómo manejar esta situación. Cada persona recibirá un instructivo sobre cómo hacerlo y esperamos que el número de estos casos nos permita mantener un control como el que se ha mantenido hasta ahora. Médicos que visitan estos domicilios y médicos que constatan la situación de salud de las personas y que se estén cumpliendo las normas que se requieren para este tipo de aislamiento. Ya repetimos lo mismo, obviamente no sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos de esta incertidumbre, no es solo nacional, es internacional, las cosas se van dando día a día y estamos evaluando rigurosamente lo que sucede en cada escenario en el ámbito educativo de manera intersectorial. Y te cedo la palabra. Sí, el alcalde de Quito o el alcalde de cualquier ciudad es una autoridad para el sistema educativo municipal. Si es que el alcalde toma cualquier otra decisión, como por ejemplo adelantar la suspensión para esta tarde, eso es válido para el sistema educativo municipal. En el sistema educativo nacional, así como en el caso de puertos, de aeropuertos, se necesita tener información previa, es lo que hemos trabajado en estos días. Por ejemplo, se necesita comunicar a las embajadas, yo me he reunido ya con un grupo de los embajadores de varios de los países que tienen esta restricción, de inmediato tenemos que comunicar a las embajadas, a las aerolíneas, a los aeropuertos, por lo tanto, la decisión es que las medidas entran en vigor a la medianoche de hoy, porque tan importante como la prevención es mantener la calma, tener disciplina, actuar con orden. Tenemos que evitar que los ciudadanos salgan en este momento, regresen a las casas, que los niños se regresen de las escuelas. Por esto es que las medidas se toman con cierta anticipación, porque, quiero repetirlo, el pánico, la falta de orden, la falta de disciplina es tan grande. En España, en Francia, en Irán, en Corea del Sur y en Italia tendrán un aislamiento preventivo obligatorio. Esa es la primera medida. La segunda medida, se suspenden desde esta medianoche los eventos públicos masivos con más de mil personas en todo el país. Las brigadas del gobierno, excepto las brigadas médicas, están suspendidas. Sigue habilitada la plataforma 171 para atención vía telemedicina. También se anuncia que hay 22 hospitales centinelas listos para atender casos de COVID-19. Dos de ellos serán especializados, dijo la ministra del gobierno, si es que existe un brote mayor en el país. El INSPI, el Instituto de Salud Pública, desde el lunes, estará en capacidad de realizar exámenes, pruebas de coronavirus, también en Quito, y se empezarán a certificar a laboratorios privados para que puedan hacer pruebas rápidas de coronavirus. Esto para tener una reacción mucho más efectiva y rápida ante casos de coronavirus en el país. Dijo la ministra que se prevé que aumenten los casos de coronavirus en el Ecuador. Se suspenden desde esta tarde las clases en todo el país, en todo nivel, y todavía no hay una fecha de reapertura hasta ir viendo el comportamiento de la pandemia. Hay algunos eventos públicos que no se pueden suspender como actividades de Semana Santa, como peregrinaciones, por ejemplo, pero la ministra María Paula Romo ha hecho un llamado a las personas que organizan estos eventos, que no pueden ser regidos desde el gobierno, para que evalúen si es que realmente es necesario hacer este tipo de eventos, este tipo de procesiones, en el caso de la Semana Santa. Se espera una respuesta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre las misas y cultos. El gobierno ha hecho un llamado para que se transmitan por internet o por plataformas digitales de otro tipo. Los eventos deportivos, se jugarán partidos de fútbol, por ejemplo, sin público. Las diferentes federaciones tendrán la potestad de decidir si es que continúan haciendo estos eventos sin público o deciden suspenderlos temporalmente. Son básicamente las medidas que el gobierno nacional ha anunciado y ha hecho un detalle del anuncio de ayer de la declaratoria de emergencia sanitaria hecho por el presidente de la República. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los compañeros, señores concejales, autoridades municipales, medios de comunicación, la comunidad de Linga. Un saludo cordial. Debo comenzar pidiendo disculpas que esta reunión estaba previsto un orden del día para tratar diferentes temas que estaba relacionado justamente con la comunidad. En vista de las circunstancias que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el ente rector en el planeta en materia sanitaria, determinando ya la pandemia del coronavirus. ¿Qué significa pandemia? Viene etimológicamente de pan que es todo, todo. O sea, ya no es un brote, no es una epidemia, sino es una pandemia. Cientos de países tienen ya en sus habitantes el coronavirus y hay más de cientos de pico de miles contagiados en el mundo y ya se registran lamentablemente miles de fallecimientos por el coronavirus. El día de ayer el gobierno nacional ha declarado en emergencia sanitaria al Ecuador y desde luego, pues, el municipio de Quito ha instado además a los gobiernos seccionales a tomar medidas que vayan en función de la protección de la ciudadanía. Siendo Quito la ciudad más grande del Ecuador, la capital de los ecuatorianos con casi tres millones de habitantes y siendo Quito la ciudad por donde se ingresa casi el 60% de los vuelos y de los pasajeros que vienen de diferentes países, hemos tomado conjuntamente con la Secretaría de Salud medidas que buscan exclusivamente frenar la expansión y el contagio de este virus, del coronavirus. Muchos de los ciudadanos se preguntarán y por qué se van a tomar medidas si Quito todavía no tiene casos del coronavirus. Pues justamente lo que buscamos es prevenir la expansión, la difusión, el contagio de este virus que es una enfermedad nueva que está enfrentando el mundo. En ese sentido hemos desarrollado ya las medidas que ha tomado el municipio de Quito y que los vamos a transmitir a toda la ciudadanía.